Mi amor Si fueras con Dios, amor He contado si fue algo de amor He contado de amor Mi amor Es el dolor de mi corazón Las veces que me ha visto llorar La pejilla de tu amor Me gusta que yo no te puedo hablar No te puedo hablar Si tus calles me querés mostrar ¿Quién sabe cómo te andarás? ¿Quién sabe qué aventuras te trajas? ¿Quién le gusta más que ni tú? ¿Quién sabe qué Holding a tu amor? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!